El CENAVE realizó controles químicos este martes en la zona de Alto Chaco, donde se registró un nuevo foco de langostas en la colonia María Auxiliadora, dijo Nelson Fariña, director de Protección Vegetal de la institución. En los últimos días, estos insectos aparecieron en gran cantidad en este sector, siendo cuatro los focos detectados. Fariña dijo que estas plagas migran desde Bolivia al Paraguay, aunque no se las puede considerar como invasión si se las compara con Bolivia, donde existen nubes de langostas. Hasta el momento, las langostas ocupan zonas donde no existe cultivo y son montes naturales, explicó el especialista. Estas plagas se mueven mucho, en especial los adultos, y uno de los causantes de este movimiento son las altas temperaturas. Para La Nación, soy Álvaro Rojas.